Música Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Vamos a una nueva partida de Day by Daylight Un juego que da mucho miedo Que no se porque me gusta jugar de noche Y que hacía bastante tiempo que no lo grababa Así que nada, vamos para allá La verdad es que entre tanto GTA, Call of Duty y Destiny La verdad es que este juego lo dejé un poquito apartadito Ostia Pero bueno, esto se va a solucionar rápido No me acojena antiguo en el motosierro Que me acojena de verdad Vamos a coger el cofre A ver que hay va aquí A ver Una linterna, toma ya Que viene A ver tú, vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí cuanto antes A ver A ver Vámonos para allá A ver ¿Dónde puede estar? Parece que por aquí no está Así que Vamos a ver si por aquí hay algún motor o algo Que no, no me lo sé de memoria los sitios Así que Eso en verdad Sí que perjudica bastante Ya he venido Justo para que me maten ¿Sabes? A donde sé que la Vale, aquí está una de las salidas Perfecto Algo bueno que he encontrado ¿Hay una que acaba de gritar? O es cosa mía Va tú Me esperaba de tomarnos eso Madre mía tío Vale, al menos ya sé que hay un motor ¿Cómo corre chaval? Vá tú, qué pasada Si vato follado Madre mía Vamos a reparar esto Y quedan cinco motores ¿Sabes? De la velocidad que va No se arrepara ni uno Va tú a la mierda Aquí me quedo Que este viene por aquí ya A la velocidad que va No me extraña Que se encontrará A los compañeros tío Pero es que no las encuentro Vale, va a reparar Un motor ya Vamos a ir reparando este Vamos 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 Vale Bien Vamos Vamos tío Vamos Como me asusta Ahora mismo Lo siento ya Pero es que ahora me caigo Por el tema del botón Es decir Me tengo que concentrar Para darle justamente tío El tío está tan cerca Dios Y casi me pilla tío Si me llega a quedar Reparando el motor Me pilla Pero vamos Seguro Sobradísimo Vale Tú voy a quedarme Un poco aquí Vale Ahora va corriendo Para allá Que lo tiene al lado Vamos Vamos a terminar De reparar esto Vamos 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 Va Va tú Como la consiga Venga 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 A la mierda Vámonos Tú Que un motor Que un motor Y estamos los cuatro vivos Tío Estamos los cuatro vivos Chaval Ni un toque Ey 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 Colega My friend Esperame Cabrón En la niebla En la niebla Va Que cojones Estamos justo donde el rancho Tío No me jodas Va tú puedes Voy a ayudarle Porque si no Venga 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 Va tú Que es el último No De la que me he librado De la que me libré Porque le vio correr Al otro De la que me he librado Madre mía Madre mía Madre mía Va voy a beber agua Llenito un trago Y tú repara Tú repara Va tú Que no la deja de cagar O qué Va tú Yo me escondo De aquí Que lo repare Este si quieres Joder Y uno que cayó En una trampa Tío Va Le revuelvo Esa es la lógica Menos mal Bendita niebla Yo le río De la motosierra Cojones Tío Que no veas Al menos a mí Te mira otra Vale va Estamos los tres Aquí por lo que parece Que vuelve enseguida Es que esto Está claro Mira ahí vuelve Vamos Va tu socorro Vamos Vas tu socorro Ustedes que la cuelga ahí mismo Ustedes que la has soltado Y la cuelga ahí Ustedes se ha escapado, se ha escapado Bueno, menos mal Busca la salida, busca la salida La salida está allí, está allí Madre mía, repararon otro motor distinto, tío Vamos, 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 vamos Déjenme ya en paz, cuervos Va, y hay una que va a estar en una trampa, tío A ver, a ver, a ver La salida está allí, está allí Va tú, que la abrieron Lo hemos logrado, lo hemos logrado Y no mandó ni un golpe, tío Pero es que hay que ayudarle, en verdad quiero ayudarle En verdad quiero ayudarle, tío, pero que va Sé que me va a trincar Que va, tío, más vale cobarde que vivo muerto, tío Que le den Bueno, pues nada chavales, aquí ha acabado esta partida Y ya se verá algún gameplay más Y bueno, nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!